¿Qué? ¿Martina tiene novio? ¿Agustina también ya tiene novio? Están por completo mes, hueón, a la concha. Seguro no le bajó. ¿Qué? ¿Florencia también tiene un novio? La zorra... No, la zorra no tiene un peso, pobrecita. Cuando no tiene un peso, se pone de novio. ¿Qué? ¿Por qué todos están de novio en vacaciones? ¿Qué todos tienen acá en la cabeza? ¡Ay, no! Mira si ya no quedan hombres suelteros. Y muero más sola de lo que estoy. No, qué triste. Hola, mija. Hola, abuela, ¿cómo estás? ¿Estás en tu casa? Así voy y tomamos unos mates, ¿querés? ¿Cómo que mates? Que tus viejos son, primos. Traete un vodka saborizado para la abuela. ¿Un vodka, abuela? Sí, trae. Así de paso te conoces a tu nuevo abuelito. ¿Mi nuevo abuelo? ¿Qué estás saliendo con alguien, abuela? Pero por supuesto, mija. ¿Qué piensas que porque no soy cero kilómetros no voy a seguir funcionando? ¿Qué? ¿Acaso soy la única que se pasa toda la vacación estudiando y mirando la lluvia porque el clima de mi... nunca estaba soleado? Sí. Ya sé, abuela, cállate. Chau. Acuérdate del vodka. Ay, ya sé quién es la única zorra que nunca se pondría de novia nunca. Hola, mi cerdito favorito. ¿Cómo estás? Boluda, ¿por qué ya no me llamas nunca? No sé nada de vos. Ay, boluda, es que ¿sabes qué pasé? Justo en diciembre encontré un nuevo chonguito y bueno, resulta que le encanta viajar como yo, boluda. Boluda, decime que no estás de novia, ¿vos también? Ni en pedo. Ah, bueno, me alegra mucho tener una amiga tan... como vos. Sí, boluda, ya sé que soy única, cállate. Cállate y empezaba a broncearte porque, boluda, ya me hacía acordar una vaca de campo pero sin manchas negras. Sí, boluda, ya sé que soy blanca, por favor, no me hagas acordar. Bueno, ya me voy a broncear ahora. Chau, gracias, amiga, te amo. Sí, 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 chau, 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 chau. ¿Quién me manda a tener novio? Pobre, boludo. Madre, ya se acaban las vacaciones. Me voy a carnavalear nomás.